¿Qué onda mis artistas en general? Pues bueno, este video es muy especial porque este video va dedicado para todos mis artistas de mis tres canales que tengo aquí en YouTube para mis artistas de retrasos a lápiz para mis artistas de arcilla polimérica y para mis artistas de ha sido más fácil pues bueno, en esta ocasión les vengo a platicar que voy a estar en los premios Telehit este 26 de noviembre en el Foro Sol igual si nos topamos por ahí pues sería muy padre pero en realidad el motivo de este video es de que voy a estar haciendo un meet and greet meet and greet bueno, los quiero conocer a todos a todos ustedes de los tres canales los quiero conocer, me gustaría ver sus caras ver, abrazarlos ustedes son mi motor y quiero ver quién se esconde atrás de esta cámara y mi convivencia va a ser el viernes 27 de noviembre esta semana justamente este viernes los voy a estar esperando en Bellas Artes de 1 a 4 de la tarde igual puede que me quede un ratillo más pero tengo que ver mis tiempos y todo eso pero el chiste es que voy a estar ahí en Bellas Artes quien quiera acompañarme será bienvenido quien quiera estar ahí conmigo y platicar un ratillo súper genial porque sí, me gustaría conocerlos a todos ustedes y ahora ahí viene lo bueno ahí viene lo bueno voy a hacer una dinámica estando ahí va a estar muy chido va a estar un poco como que loco pero espero que les guste bueno, me gustaría darles algo de lo que yo he realizado tanto en mis tres canales de retratos, de arcilla y de manualidades y bueno, uno no tanto hecho por mí pero sé que les van a ayudar para mi canal de retratos de retratos a lápiz mi canal de retratos PID todos mis artistas dibujantes artistas de lápiz les tengo tres regalos bueno, cuatro regalos es este retrato a lápiz del bananero bueno, como pueden ver el video lo tengo en mi canal se los voy a regalar a mis artistas que vayan a ese día a platicar y a echar el cotorre ahí conmigo también les voy a regalar este retrato de Ben Shorts también está en mi canal y el último es este de Vegeta también está en mi canal estos tres dibujos los voy a regalar y también el más lo más importante yo creo que lo que les va a gustar más es este kit este kit de dibujo de hecho es igual al que regalé en un concurso son todos estos lápices de grafito estos son grafitos grafito duro grafito suave los dos borradores los dos borradores aquí les voy a hacer sincera me robé el sacapuntas ay ustedes compren un sacapuntillas de dos pesos no sé pero sí hace mucho fue hace mucho que dije ay no manches no tengo sacapuntas este, ahorita lo agarro y ya se me perdió pero bueno y acá están los de grafito este, este kit también lo voy a regalar ese día para mis artistas de el arte de pago también tengo varios regalitos que son estos les voy a regalar este minion también les voy a regalar este llaverito de corazón de resina también les voy a regalar este llaverito es una maquinita de chicles estos, todos estos están en mi canal estos videos también están en mi canal por si quieren ir a verlos esta maquinita también de corazones este osito que lo acabamos de hacer de Halloween también se los voy a regalar este gatito para el celular para tapar y que no entre el polvo también este lo voy a regalar y este Mario también hecho por mí este no está en video este fue una prueba pero también lo voy a regalar por si a alguien le gusta Mario lo más importante les voy a regalar un kit de arcilla polimérica está muy muy completo chequense son todas esas arcillas son aproximadamente creo que son 26 colores de arcilla son esos que ven ahí y también son estos que ven aquí está súper mega completísimo este kit de arcilla para mis artistas del arte de Pau y para mis artistas de Hacío Más Fácil les voy a regalar la bolsita la bolsita que hicimos también en el canal de Hacío Más Fácil ay disculpen las motos verdad pero estoy en el boulevard y pues que se le va a hacer esta es la bolsita que voy a regalar para mis artistas del canal de Hacío Más Fácil esto ahorita lo voy a pegar no creo que se los voy a dar así todo se despegó con el con el con el uso no lo he usado pero bueno se despegó y les voy a regalar este que ya lo hicimos también en uno de mis videos de aquí de Hacío bueno del canal de Hacío Más Fácil este porta pulseras y porta anillos también lo voy a regalar y también les voy a regalar este este zapatito porta porta aretes y también lo puedes poner aquí tu celular también está este está en el canal del arte de Pau pero cuenta como manualidad yo creo este es un porta porta aretes y individual bueno aparte aparte de eso yo les quiero regalar esta cartera esta cartera me llegó también está completamente nueva y estas pinturas bueno estas estos pinceles estas brochas más bien estas brochas también son nuevas y también las voy a regalar ya dije mucho ya lo voy a regalar sí 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 cómo va cómo va a ser la dinámica yo voy a llevar unas pulseras voy a llevar 100 pulseras para las primeras 100 personas que lleguen de mi canal del arte de Pau 80 pulseras para las primeras 80 personas que lleguen de mi canal de retratos a lápiz 80 retratos a lápiz 80 ha sido más fácil y 100 para el arte de Pau conforme vayan llegando voy a estar repartiendo las pulseras para cada persona tiene que ser solamente una pulsera tienen que elegir cuál de las tres les gusta más o cuál de los tres canales ustedes siguen más puedes llegar y ya te voy a preguntar cuál canal ves más y así ya me vas a decir no pues yo quiero para retratos y ya te pongo tu pulsera y esa pulsera no se va a poder quitar y ya tiene el diseño del canal las pulseras van a estar numeradas van a tener folio y pues bueno en realidad eso sería todo espero quedarme ahí con ustedes un poquito más después de las 4 no estoy muy segura por los tiempos de todo eso de aquí de llegar y todo eso pero pues espero verlos ahí a todos ustedes cualquier duda que tengan por favor pónganmela aquí abajo y yo estaré contestándolas así como que lo más pronto que pueda recuerden que es este viernes tenemos una cita en Bellas Artes los quiero un montón a todos todos mis artistas en general de los tres canales cuídense mucho y les mando un gigante abrazo y ya quiero verlos nos vemos ahora sí literal el viernes adiós y 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 Gracias por ver el video.